¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo aquí en Camino Madrid, en el AVE, porque hoy presentamos el Ultraman Hawaii en Madrid. Y resulta que nada, me he ido al baño porque me he ido de la pata para abajo. Pero no literalmente, no es decir que me haya hecho caquita, o que me haya hecho po, o que me haya entrado diarrea, o que me haya hecho heces fecales, o que me haya bajado toloneo. Es que resulta que tenía que grabar un vídeo en el AVE y me he cagado, me he giñado, tenía que sacar la cámara ahí delante de todo el mundo, y antes de sacarla y ponerme a hablar de cualquier mierda, pues me he giñado y me he tenido que venir para abajo. Al revés de lo que vendría a ser el mundo del tertuliano, que se ponen a hablar de Palestina o de Gran Hermano Bip sin tener ni puta idea y vergüenza ninguna. Y aquí va la primera confesión de la tarde, soy mega tímido, soy muy tímido, sobre todo en situaciones, yo que sé, serias, como estar en un tren rodeado de otra gente, como estar en una reunión de trabajo, o como estar, vete a saber tú, en un trío con Jorge Javier Vázquez. Tiene que ser doloroso esto. Segunda confesión, en lugares públicos y como derivación de la primera, me cuesta mucho sacar la cámara sin venir al cuento y ponerme ahí a grabar o hacer el capullo. Tercera confesión y más importante, la verdad es que tengo un pedazo de... Bueno, esto no viene a cuento a lo que llevamos, pero tengo un pedazo. De hecho, esto no es una cosa que me pase solo a mí. He escuchado entrevistas a grandes presentadores, a humoristas, a monologuistas, artistas en general, que dicen que antes de salir sienten una vergüenza profunda que les invade y que les impide poder salir más tranquilos. O sea, un poco un caso completamente opuesto a lo que le pasa a Kiko Rivera, que no tiene ningún puto talento y el tío sale al escenario y a esa mosa, ven pa' aquí que te voy a penetrar. ¿Que me vas a penetrar? ¿De qué me vas a penetrar si no te la encuentras? La mosa simpática, coño, tiene razón, que hace día año que no me la ve. Bueno, esto es el pánico escénico y es un poco lo que le pasó, os acordaréis, porque hace poco, justo antes de salir a actuar, a Pastora Soler. O lo mismo que le pasó también a Joaquín Sabina, aunque se conoce que en el caso de Sabina la nariz tiene algo que ver. Totalmente todo este rollo para deciros que hoy tenía prohibido grabar un vídeo, ha dado pánico escénico aquí en el tren y he tenido que venir al lavado. Un poco, ¿os acordáis como la vez aquella que Rajoy tenía que dar una rueda de prensa y en lugar de salir a él usó un monitor y había un vídeo donde hacía la rueda de prensa? Por lo mismo. Bueno, lo mismo no exactamente. Es un lugar de pánico escénico, es tener unos cojones escénicos que te tocan el suelo. Y luego esto es algo que me pasa aquí, pero me pasa también, han visto lo visto, ¿eh? Claro, pues un escenario, 700 personas de público, sales tú solo, todo el mundo aplaudiendo, miras, coño, y ahí te da un cojone y unos nervios que la mucosa se te pone aquí. Hay quien dice que para esos momentos lo mejor es imaginarte a tu público, es decir, a estas 700 personas completamente desnudas. Lo que pasa es que, claro, en visto lo visto vienen jóvenes, universitarias y deportistas. Y cuando estás ahí mirando y dices... Tienda de campaña. Que claro, tú te imaginas, por ejemplo, a Alicia Sánchez Camacho desnuda y sí, se te pasan los nervios. Bueno, los nervios y las ganas de vivir. Pero en lugar de eso, te imaginas a una universitaria, 21 años, tía atleta, sudada y haciendo pilates, y mira y dice, ven para acá que te voy a meter de todo menos miedo. En fin, que todo esto era para deciros que el vídeo que iba a colgar no lo puedo colgar porque me he cagado delante de todo el mundo. Así que me voy al ordenador a editarlo, a Madrid, y mañana creo que os voy a saludar haciendo el vídeo ya de camino a Nueva York. También es verdad que he venido al baño a cargar el móvil.